Aquí no quedan esqueletos en el closet Soy un verdugo, también un ramo de flores Bola de humo, ratonera de ilusiones Cuando tú ibas yo venía sin pantalones Repítame, hija, tú no tienes los cojones De ahí en mi cara decirme que me conoces Soy el lagarto y el insecto que se come No seas pendejo, esta canción no es para ti Es para aquel que, aquel que piensa por mí No quedan esqueletos en mi closet Voy con mi pulpo, remediando mis dólares Jugando cartas, depilando tus razones Recuerda que... Voy con mi pulpo, remediando mis dólares ¡Gracias!